Después de la elección de esa prueba, podemos ver, por ejemplo, un eutrófilo. Dentro de su plasma es un material eosinófilo de color o color fúlmura, es un poco claro, más claro que el núcleo del eutrófilo. Quiere decir que es un fragmento de un núcleo que se va a ocitar. Eso se ve en el protis de la sangre de estos pacientes. Es una prueba L-E ya no se usa como estoy indicando. Anticuercos anticoagulantes son parte también de los trastornos autoimunes que son pacientes con frutos. Causan alteraciones en pruebas de laboratorio para coagulación. Prolongación del tiempo de trofoplastina parcial. Como prologan esta prueba de coagulación, nosotros podríamos pensar que causan sangrado, que son anticoagulantes, de ellos se les llama anticoagulante lúbico. Hay esos anticoagulantes anticosolíticos. Pero el cuadro químico mantiene es tromboso. O sea, el anticoagulante lúbico causa prolongación del tiempo de trofoplastina parcial, pero no causa hemorragias en los pacientes, sino más bien trombosos. Por el daño arterial. Si decimos anticoagulantes, podríamos pensar que son anticoagulantes. Los anticoagulantes son anticoagulantes contra proteínas. Lo que pasa es que los fosfolipios están formando complejos con proteínas de la sangre. Y los anticoagulantes reconocen el pitófono de las proteínas del complejo. No directamente al fosfolipio, sino a pitófono de proteínas que están formando un complejo con fosfolipios. Un tipo de anticuerpos anticoagulantes contra proteínas de la sangre puede formar complejos con fosfolipios y ser reconocidos como anticuerpos anticoagulantes. El tipo de anticuerpos, ese tipo de anticuerpos se une al antígeno que se utiliza la prueba de BRL, dando lugar a falsos positivos. No es una prueba inespecífica para diagnosticar síntesis, es una prueba no deponémica. Y es un falso positivo. O sea, pacientes con lúcus estematoso tienen BRL positivo. Y no tienen síntesis. Un falso positivo es una prueba inespecífica por esa reacción. El reactivo de la prueba es reconocido por anticoagulantes contra los pacientes. Una prueba inespecífica. Criterio 11, anticuerpos antinucleares. Puede ser cualquier tipo de anticuerpos antinucleares. Considera que es un factor que apoya el diagnóstico. Pero, ¿cuáles son los cínticos? Ya los hemos presentado, ¿no? Ya mencionaba los cínticos antigenéricos de la sangre, pero en general, anticuerpos antinucleares genéricos pueden considerarse un criterio de luz. Pero, sin el uso previo, vamos a ver también ahora el lúcus, por favor. Tenemos el caso de la endoparticinialismo al SACS. Debido a los anticuerpos antinucleares genéricos, los macientes son lúcus tienen un estado pro-coagulado. Hay una tendencia a que se formen coagulos de tibina en la circulación y se den ocijen en las válvulas cardíacas. Entonces, quedan como una especie de grábulos de tibina. Son coagulos muy pequeños de tibina que se depositan en las válvulas cardíacas. Se llaman endoparticinibus de SACS. Es parte del estado pro-rombótico, dado por los anticuerpos antinucleares. Y por acá tenemos también, son pequeños coagulos de tibina que se ven con unos gláculos sobre las válvulas en la circulación de vegetación. Alperaciones en el vaso. Espleno de gallia, coge simulación de la respuesta inmune, en este caso es autoinmune. Hipertura de polícolos licoides. En los polícolos licoides ya sabemos que se encuentran los 220, porque fabrican los autobarticuertos. Tibrosis de la cápsula del vaso. Y hay un hallazgo que es típico, que es tibrosis de la pared de las arteriolas foliculares. O sea, las arteriolas del polígulo de Malpini. Hay tibrosis alrededor de estas arteriolas. Tenemos una foto. Este es un polígulo de Malpini, que viene a ser como un polígulo licoide, pero en el vaso. Y en la arteriola folicular hay una tibrosis concéntrica. Eso se observa en el virus también en la cápsula del vaso. Este es un esquema que nos ayuda a recordar que el virus tematoso es una enfermedad sistémica de varios ejidos. Afecta articulaciones, afecta la piel, afecta feura, peritoneo. Bueno, en menor proporción peritoneo, fundamentalmente feura, en segundo lugar, el cardio. Afecta corazón. Puede producir focos de miocartitis. También acelera la cardiopatía coronaria. Una arteriolipiose acelerada que se ha observado en un paciente con el virus que favorece el impacto. Bueno, el daño a los riñones, ya hemos hablado del daño a los riñones. Daño al cerebro, hemos hablado de astromos neuropsiquiátricos o isquemia. Bueno, todo esto ya lo hemos mencionado. Hay muchos requíos, ¿por qué? Porque en cualquiera de esos requíos se van a deposecar completos inmunes. Y van a deposecar complementos. O también pueden llegar a cualquier periódico los anticuerpos antifosfolípicos, dañando los endotelios. El virus entre macosos por fármacos. Que afecta el riñón rara vez y el sistema nervioso rara vez. O sea que es un virus que no es grave. No hay una afectación grave en el virus por fármacos. Hay anticuerpos antirucleares. Y a veces solamente hay anticuerpos antirucleares sin ningún daño a los virus. ¿Qué fármacos? Ir alacina, procainamida, isomiazida, policinamina. Y el típico anticolepos antirisponas. Por productos por fármacos. Nada más, pues el examen que es una clase de hoy día. Gracias. Gracias. Gracias.